Y vamos a la entrevista de esta noche, una grata sorpresa se han llevado los amantes de la música y también la fotografía. Con una publicación, publicación que busca retratar la energía y emociones que viven distintos músicos en medio de sus presentaciones. Se trata de To It Yourself, un libro del fotógrafo Ignacio Galvez y que pronto será lanzado también en Estados Unidos. Fue lanzado recientemente y tiene también predicción internacional. Vamos a conversar de cómo nace este proyecto, conocer más de esta interesante publicación. Nos acompaña su autor, Ignacio Galvez. Ignacio, bienvenido a CNN Chile. Hola, ¿cómo estás? Bien, Ignacio, el libro está aquí, está en la mesa. Si uno lo ve, si se alcanza a ver ahí en pantalla, está el título, están las diferentes imágenes. Voy a abrirlo en cuanto a una foto aleatoria. Primero que todo, a ver, por ahí, ahí se ve bien. Entonces, blanco y negro, el tono que elegiste para esta presentación. ¿Qué es lo que estoy viendo aquí, por ejemplo, en mi lado, aquí en este ladito? Sí, es brujería. Brujería. Sí. Perfecto. ¿Y al otro lado? Behimoth. Behimoth. Si no se fija, de alguna u otra forma, tú tratas de mostrar una cosa más interna quizá de los conciertos. ¿Cómo lo defines tú este proyecto? Lo defino bien personal. Es como, en el fondo, en el tiempo que fui recolectando el material, fui editando y guardando las imágenes que más me gustaban a mí. Nunca pensé en un tema comercial ni en un tema de tratar de vender el producto. Como que es todo en base a lo que a mí me gusta y es todo en base a mi línea ideal, en el fondo, a cómo yo selecciono las fotos y eso. Pero empezaste en un momento dado, espontáneamente, a tomar fotografías. Primero, ¿tú tienes que tomar la fotografía en blanco y negro previamente o se hace después? No. Están todas en color. De hecho, están todas en mi página, están todas en color. O sea, no todas las del libro, pero muchas están en color. Y después hay un proceso para hacerla en blanco y negro. Y en un momento dado, tú empezaste a tomar fotos de conciertos, lo que te gusta, tienes una banda musical. Sí. Y luego de ya haber juntado una gran cantidad de imágenes, ¿decides publicar el libro? ¿Cómo se da el proceso? Cuando empecé a hacer fotos de recente, siempre he estado ligado a la música, de muy chico, escuchando bandas, después teniendo bandas. Y se juntó con la fotografía, que siempre me gustó también, de chico. Y empecé a recolectar material y después de un tiempo me di cuenta que tenía como harto que mostrar. Y se me ocurrió la idea de hacer un libro, que en principio fue como algo súper lejano, por el tema del financiamiento y todo eso. ¿Es muy caro juntar esto en un libro? Sí. O sea, el hecho de que la producción en general es cara. Llevar la imprenta y el diseño y todo eso. Y a medida que pasó el tiempo, se fue acercando más como la posibilidad de concretar. Y hasta que llegué, y tuve que llegar al momento de editar todo y sacarlo, diseñar y todo. Buenísimo. Vamos a ver en pantalla algunas de las fotos, a ver si Ignacio vamos viendo en detalle y vamos recordando algunas. A propósito de que no solamente están en Santiago, sino que también hay otras de otros países. Ahí está, bueno, la fotografía del libro. Ahí, ¿a quién tenemos? Es el Faith No More. Faith No More. Sí. ¿Ahí? Garbage. Garbage, mira, ahí está, arriba del escenario prácticamente. Ahí. Bueno, ahí está también el Olapalooza video de la última presentación. Lo que da cuenta de cómo tú, primero tienes a reconocidos artistas y a otros que son NN. Sí. ¿Es la idea de alguna u otra forma decir, aquí está la gente viviendo la música y da lo mismo que sea un artista de renombre o sea alguien, comillas, normal o que está partiendo? Sí. Es como, es una, es un libro de autor y es universal. Es como lo que te he contado en principio, son fotos que me gustan a mí e independiente que sea un artista muy conocido como puede ser Blair o más, mucho más chico como Ben, que es la banda de La Portada, que es una banda de Boston. La idea, mi idea era elegir imágenes que me causaran algo a mí, que me recordaran los momentos en que hice las fotos y también que le puedan causar alguna sensación a la gente que le gusta cierta banda y que estuvo en los shows que se hicieron en ese momento. ¿Tienes algo en común en las bandas que tú eliges ahí? La música. La música. Sí. Y la fotografía en general. ¿Por qué elegiste las que están aquí y no otras? ¿Cuál fue el criterio ahí? Sí. Fue de corazón. Como que dije, esta sí, esta no, esta es la que es y que no están, si te fijáis, en algunas no son 100% como técnicamente correctas, que es lo que te podrían enseñar en una institución, que es decir, esto acá, esto acá, la regla de Tercio, etc. No, son imágenes que me tocan. Esto se lanzó el 23 de julio hace poquito. Sí. ¿Aran salen otros países? En Estados Unidos, particularmente. Sí, me voy ahora al... ¿Cómo era eso? Reuniones, mails, gente que conoce mi trabajo, de hecho los mismos shows que he hecho afuera, me escriben de afuera, respondo cosas y me voy ahora el 4 de agosto a Los Ángeles a ver, y a negociar cómo hacer la edición allá y cómo hacerlo en lanzamiento y todo eso. ¿Cuántas copias? Te lo pregunto a vos, si tú vas a Los Ángeles, vas a ver cómo te vas, pero me imagino que llevas más de alguna copia como vas a poder ir mostrando. Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso? El libro tiene un tiraje de mil copias, no sé todavía si es como una edición limitada en Chile, porque depende cómo vaya, depende de la recepción de la gente, que hasta el momento ha sido súper buena, pero también depende de cómo se venda, porque no voy a hacer más copias si mil ya es suficiente. Eso, de ahí voy a agarrar un par para ir a reuniones y eso y mostrarlo allá y ver qué pasa. ¿Con la fe? Sí, sí. ¿Me ha tocado este ejemplar? Está, ahora como un precio de promoción, está como en 15 mil. ¿Dónde? Lo pueden encontrar en mi página web. Ya, y ahí uno lo solicita. Sí, hay un mail de contacto ahí, en el link de contacto y me pueden escribir ahí y nos ponen de acuerdo, porque por ahora todavía está en negociación verlo en alguna librería como más especializada. Oye, ¿cuál es el sitio web? IgnacioGalvez.com Ya, ahí están todos los datos para poder contactarse contigo. Ignacio, ¿es muy difícil emprender un proyecto como este, ser artista en definitiva en Chile? Muy difícil. ¿En qué es lo que más toma? Aparte del recurso, que me parece evidente, que es lo más complejo. Es como el piso de todo, es como el recurso. En el fondo, de hecho, yo no vivo solo de la foto de música, yo hago publicidad también en fotografía. Pero sí es complejo porque no hay apoyo de las marcas, hay muy poco apoyo del gobierno, si es que ninguno, porque bueno, todos conocen cómo funciona eso. Por suerte a mí, mi auspiciador, que es Libais, me creyó en el proyecto y me lo pudo financiar. Pero también me costó mucho tiempo, fueron como cinco años de preguntar y preguntar y preguntar. Espérate, ¿y más allá del auspiciador en sí, tú vas y le muestras el libro completo o le dices, mira, tengo toda esta foto, me gustaría plasmarla en un libro? Así fue, fue un proyecto y fue con un par de fotos nomás, que me junté con Rubén Pérez en este caso, que le gustó el trabajo, creyó y dijo, sí, me parece este proyecto, démosle más adelante. Y ahí se abrió la posibilidad de concretarlo ya 100%. ¿Y ahora lo han visto? ¿Qué te dicen? Me gusta la gente harto. Y dices, oh, qué buena foto, qué concierto tan inolvidable, o tienes a, qué sé yo, a Fake No More en primera línea. Hay como varias, hay varias opiniones, lo que más he escuchado es qué buena foto. Sí, y en el fondo es como gratificante igual, porque pensándolo bien son fotos que me gustan a mí, y que en el momento que la elegí, la elegí porque me gustaban a mí, y no pensando en que sí le iban a gustar al resto. Como que, en el fondo, si le gusta el resto, me siento súper bien y súper agradecido, pero si no le gustan también es la decisión de cada uno. ¿Cuánto tiempo recopilas acá? ¿Cuántos años hay en este libro? Yo creo que tiene que haber entre unos ocho o nueve años. ¿Ocho o nueve años? Sí. ¿Más importante a tu juicio, más allá que se han conocido o no, de los que están reflejados en la foto? Si me preguntan es como, defino con una foto todo, que es una de las víctimas, que, como te decía antes, no es técnicamente perfecta. ¿La buscamos? ¿Te lo vas a decir? A ver si me ayuda. Si ustedes tienen la posibilidad de acceder a este libro, la verdad, bueno, todas las fotografías son en blanco y negro, tienen la gráfica, la calidad gráfica es bastante buena. Y vamos a ver si buscamos. ¿Viste vos? El libro lo diseñaron en Joya Magazine, que es una revista chilena de diseño súper conocida y es, a mi gusto, la mejor revista de diseño que hay, yo creo que a nivel latinoamericano. Hay sitios web, mientras tanto, hay diferentes fotografías, evidentemente eso no tiene que ver con particularmente este trabajo. Me decías que tenías estas fotos en color en tu página. Sí. En tu sitio. Hay un link que dice ahí en Music. Hay un link que dice en Music, a ver, ahí está, lo estamos revisando para, mira, y ahí están en color. O sea, las mismas que uno ve, distinto en el blanco y negro, da otra connotación bien especial. Pero ahí están los brutos, podríamos decir, de las fotos que realmente publicaste. El libro era que fuera un poco elegante, un poco más de una sola línea, porque ya demasiado color entre tantas fotos distintas iba a como causar un poco de ruido y para hacer el primer libro como entrar más tranquilo. Ahí están muy buenas fotos. IgnacioGalvez.com, entonces. Sí. Y la de Vistiboy que decías tú es... Es esa, la de acá. Esta de acá. Sí. Ah, bueno, tenía otra imagen de Vistiboy. Sí, como más rapero. Más rapero. No, hay dos partes, bueno, había dos partes del show, que era una, al principio sí, rapeaban todo el rato y después ya con instrumentos, tienen temas instrumentales, otros medios punk. ¿Por qué te gusta esta foto? Es por lo que la banda representa para mí, es una de mis bandas favoritas y a lo largo del tiempo es una de las bandas que más me ha acompañado y tiene un súper buen mensaje. Aparte que hay un fotógrafo que me gusta mucho y que se fue de gira un tiempo con ellos y hay un libro en particular que se llama Paz de Mike que me encanta y creo que eso me llevó un poco también por el camino de las fotos de música. ¿Dónde tomaste esta foto de Vistiboy? Es por el espacio Riesgo. No me acuerdo el año exacto. Ahí voy a correr un poquito la mano para que se vea más completa la fotografía. Por ahí, Vistiboy, lo que primero a mí no me llama la atención es la puesta en escena, a propósito de efectivamente la imagen de herreros que ellos tienen y sin duda que esa foto puede ser importante. ¿Por qué esa foto? ¿Por qué te gusta pero tiene que tener buena idea? Es por la banda, sí. Es por el todo, por la banda en general. Por el contexto. Sí, por lo que esperaba hacer una foto de los Vistiboy. IgnacioGalvez.com entonces. Sí. Ignacio, gracias por estar con nosotros. Éxito en tu gira. Ojalá que te vaya muy bien y mucha fuerza en proyectos que de pronto nacen de una idea loca que surge, qué sé yo, en una instancia con amigos, ¿no? Sí, faltan en su proyecto en Chile. Falta. Ojalá que haya mucho más como este. Gracias. Que te vaya muy bien. IgnacioGalvez con nosotros con este proyecto, fotografías en blanco y negro de momentos musicales bastante importantes. Quédese con nosotros, ya están más en CNN Chile. Gracias. 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 Gracias.